¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a un stream de más de Toletech. Y en esta ocasión, como las anteriores, estamos promocionando nuestras lámparas operatorias LED para unidades dentales. Al igual que los otros modelos, se puede ensamblar o se puede acoplar a una unidad, claro, está más comercial. Realmente, recordemos que cambia mucho el cople conector de este tipo de lámparas para otras unidades como Cabo, Cirona o mayormente. Bien, comenzamos. La lámpara viene en un estilo muy bonito. Viene con 6 LEDs, que son estos. Su sensor de movimiento se encuentra en la parte de abajo, espero que se pueda apreciar bien. Sus manijas, al igual que los otros modelos, son ajustables a la necesidad del mismo odontólogo, dependiendo lo que él esté buscando. La forma de conexión es la misma que el modelo anterior, simplemente se empotra con este pequeño tornillo que tenemos aquí, directamente al mástil de la unidad y se conecta. El funcionamiento de esta lámpara es al igual que con las otras, es de 12 y 24, entonces está muy adaptable para poder ver o ensamblarlas en otro tipo de unidades. Su haz de luz es muy bueno, estamos hablando igual de entre 30 y 40 centímetros de distancia de la boca del paciente a la misma lámpara, para que podamos ver perfectamente la cabida. Como pueden ver, son las funciones que tienen nuestras lámparas, tienen aproximadamente 7 programas de memoria. Esto simplemente se deja la mano colocada debajo del sensor y inmediatamente la lámpara va a empezar a disminuir y después a intensificar nuestra luz hasta el tamaño que nosotros vamos a requerir. El botón de encendido y apagado manual también lo tenemos en la parte de aquí atrás o simplemente es deslizando nuestra mano. Recordemos, muy recomendable no utilizar guantes negros o colores muy oscuros ya que el sensor no los llega a detectar. Con todos los demás guantes o simplemente con la mano no hay ningún problema. Bueno, pues esto ha sido todo de nuestra parte. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que son streamings muy cortos para que ustedes se lleven la mayor información del producto en un tiempo sumamente corto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan una bonita tarde. No olviden suscribirse, darle like a nuestra página de Facebook y también pueden encontrar todos estos streamings en nuestro canal de YouTube. Para que puedan estudiar un poquito más a detalle nuestros equipos. Muchas gracias, que tengan una bonita tarde y hasta luego.